Bueno, aunque parezca bastante increíble, ya pasó un año desde la campaña de Heil Minerva, y a su vez ya pasó un año desde que fuimos troleados por el señor Kenshi. Por lo cual considero que es el mejor momento para rememorar un poco lo que pasó y sacar unas conclusiones finales al respecto. Empezando por el punto más importante de que ni yo ni Kuja nos percatamos en lo absoluto del aniversario. Fue gracias a una página de Digimon que, la verdad, pero para serles muy muy franco, es muy muy graciosa e hilarante. Hacen unos posts ahí súper irónicos y satíricos que tengo que admitir que a veces escriben cosas tan pero tan intensas que pienso que realmente se toman con seriedad, bueno, este tipo de cosas. Pero después me acuerdo que nadie, absolutamente nadie, sería tan enfermo para tomarse de forma personal una campaña y estar pendiente de lo que pasó después de, bueno, un año, al menos en algo de este estilo. Digo, realmente no puede existir alguien tan trastornado, ¿verdad? Dejando de lado lo rancio e irrelevante, centrémonos en lo importante. Esta campaña, sin lugar a dudas, fue divertida y memorable por, bueno, muchos motivos. Principalmente porque demostró lo que puede hacer una comunidad unida pese a no ser la mayoría. Es lo que yo llamo voluntad ante cantidad. En la adición a eso fue, sin duda, una de las cosas más divertidas que hice en relación a la franquicia, si no la más divertida de, bueno, toda la puta historia. Crear un movimiento y ver que tiene una repercusión, aunque sea mínima, es genial. Porque realmente ver las interacciones de las personas con el mismo es épico. Y voy a ser muy franco con lo siguiente, sin importar la cantidad de detractores o gente que apoyó esto, fue divertido. Porque el punto es ese, realmente lo odies o lo ames, la gente lo recordó. Es más, hay personas que realmente lo recuerdan incluso después de meses. Ya sea de forma alegre y divertida con sus buenos momos, o descargando ira y frustración contra un personaje ficticio y un tipo que hace videos de una franquicia que inició como un juguetito electrónico. Que acá entre nos, eso último me da mucha risa. Tener un canal de YouTube, véase un medio de expresión, puede constituir a su vez, y digo puede porque no es en todos los casos, a que el mismo desprenda un carisma, una personalidad y una forma particular de crear contenido. Y este canal por supuesto está infundido de mi personalidad. Lo que significa que claramente siempre fue subjetivo desde mi forma de hacer contenido hasta la forma de ver la franquicia. Y eso es importante porque así mismo forma una comunidad, que es bueno, la del canal. Y recalco este punto porque ustedes no se terminaron volviendo solo números. Se volvieron personas activas que comentan, opinan y fomentan un crecimiento. Y seguramente están viendo memes ahora en pantalla que personas del Discord hicieron en su momento. Y la verdad tengo que decir que la gente que sigue el canal tiene ese espíritu de hijoputismo en la sangre. Ya que varias veces se ríen de mis mierdas, ya sabés, que se rían de vos y no con vos. Igual acá entre nos, lo sigo apreciando de todas formas. No pensé que tanta gente se sumara al tema, aún teniendo en cuenta que, bueno, no estaba esperando jamás que votaran porque sí, sin darles algo a cambio. Pero pese a eso, el hecho que realmente me sorprendió, fue que realmente captaron el punto de hacer algo interesante, inesperado y creativo. Y es que se supone que esa es la idea de ser un creador de contenido. Hacer cosas del estilo. Tratar de buscar algo original o personal, no tiene que ser un tema único. Ya que hay una norma que aplica en este caso y aplica en todos. No importa nunca lo que digas, sino cómo lo digas. Y con toda la palabrería ya dicha, cuando lleguemos a la primera parte del proyecto final del canal, el más loco, ambicioso y enfermo que jamás pudieran ver, o siquiera dilucidar, espero realmente de forma muy potente que estén todos ahí también. Ya sea para odiarlo, amarlo o simplemente estar expectantes de lo que va a ocurrir. Yo soy Drash y gracias por seguir a este extraño y estúpido canal. Nos vemos.